Asesina confesa del pequeño Gabriel. De este asunto nos ocupamos nada más empezar y de otras noticias del día vamos a recorrer como siempre Andalucía de punta a punta, vamos a contar lo que está pasando aquí y ahora. Comienza Andalucía Directo. Son las 9 menos 5 de la mañana, Ana Julia es conducida hasta aquí, hasta la Audiencia Provincial de Almería. ¿El agente de la policía que lleva la custodia puede quitarle las esposas a la acusada, por favor? ¿Usted lo vea? Sí, sí, sí. Queremos que Gabriel estuvo cerca de una hora con posibilidad de salvarse, y lo darán ustedes por lo que digan aquí los médicos, posibilidad de salvarse, de haber habido una simple llamada. La declaración de la propia acusada estaba prevista para hoy, pero ha sido expuesta a mañana primera hora por falta de tiempo. ¿Va a aprovechar esta oportunidad Ana Julia para pedir disculpas a la familia? Creo que ya lo ha hecho reiteradamente, y bueno, es algo que es ella y es su conciencia, yo ahí poco me puedo manifestar. No se vayan, que les cuento cómo ha arrancado el juicio por el pequeño Gabriel y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Eran aproximadamente las cuatro y media de la tarde cuando comenzaba a llover y las calles de Ojíjares comenzaban a inundarse. De aquí salía el agua y de ahí mi marido subido con todas las bombonas de butano y le subía para él la fuerza del agua. Ya no paraba de entrar agua, al vecino se le subió el agua por encima del coche, a nosotros no entraba el agua de su casa, la nuestra, con lo cual el resto de los vecinos le bajó el nivel, pero a nosotros no seguía subiendo. El coche de hecho estaba flotando dentro de la cochera literalmente, la última vez que bajé la rueda trasera me llegaba a la altura de la carro, no era que el coche de la vuelta entrar para dentro. Esta fue una de las viviendas más afectadas aquí en Ojíjares por las inundaciones, casi dos metros de agua dentro de esta cochera. Le contamos todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Hoy las familias del ronquillo en Sevilla siguen prácticamente con el miedo metido en el cuerpo. El fuego se quedó prácticamente a una cuarta de sus casas. Hombre, es que el momento ese es una cosa que tú ves en la tele y que tú no piensas que jamás te va a pasar a ti. Y vivirlo de cerca ahí es complicado. Yo lo que no entendía era como en Sevilla, que estábamos al lado, la graniza que estaba cayendo y aquí el infierno que había, que es que era horroroso. A 30 kilómetros del ronquillo en Sevilla estaba lloviendo a la misma hora, pero aquí sufriendo un verdadero incendio. Enseguida les vamos a contar la relación que podía haber entre esa lluvia en la capital y el incendio que estaban sufriendo aquí. Lo ven todos, como siempre, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles programa 5.409 enseguida vamos a Almería para ocuparnos del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel. Pero antes nos ocupamos de algunas de las muchas incidencias que se han sufrido en Andalucía a cuenta de las intensas lluvias de ayer tarde noche. Tremendo lo que se vivió ayer en algunos pueblos de la provincia de Granada. Hemos estado en Ojíjares, pero los destrozos se contabilizan también en Loja, en Alendín, en Las Gavias. Hasta dos metros de agua llegó a alcanzarse en algunos sótanos. Los vecinos de Ojíjares todavía no dan crédito a lo que les ha sucedido. Todo ocurrió muy rápido, momentos después de que comenzara a llover. De 5 a 10 minutos ya el patio se estaba comenzando a inundar. El bajo también, mis hijos estaban jugando aquí abajo, subieron corriendo. Mamá que está entrando agua en el bajo. Se asomaron por el patio y vieron que el patio igual. Y al principio no me lo creí, digo, a los niños ya cuando me asomé, el patio tenía unos 50 centímetros de agua. Yo mido un 80 y a mí me llegaba prácticamente, unos 75, unos 80 llegaría abajo aproximadamente. El coche de hecho estaba flotando dentro de la cochera literalmente. La última vez que iba a ir, la rueda trasera me llegaba a la altura de la cara. De aquí se fue hacia allá, se fue hacia allá y fue inundando el resto de casa. O sea, en esa han inundado 20, 25, 30 casas, no sabría decirte exactamente. Ya no paraba de entrar agua, al vecino se le subió el agua por encima del coche. A nosotros no entraba el agua de su casa, la nuestra, con lo cual el resto de los vecinos le bajó el nivel, pero a nosotros no seguía subiendo. La sensación de impotencia. Aquí comienza todo. Sí, 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 empezó aquí a salir agua fuerte, súper fuerte, y ya cuando se inundó, como veis la línea, ya es cuando empezó a salir para la cochera y no pudimos pararlo. Yo estaba en el salón echada para relajarme y llamó mi cuñado que iba allá atrás, que se le había inundado la cochera a él, bajó mi marido y había una cuarta de agua y fue cuando vimos en las ventanas del fondo que tenían otra cuarta de agua. Prácticamente lo habéis perdido todo. Todo lo que había en la cochera, menos el coche, y algunas cosas que dio tiempo a sacar a mi marido. Mientras que llegaron familiares y amigos para echarnos un cable, mi marido sacó lo que pudo a la escalera. Pero ahí tenemos cosas para el bebé que teníamos de mi otra hija y que se han perdido. Y me queda una semana. Vemos la marca del agua y salía el agua por la ventana. Sí, es que como se reventó por el patio, el patio llegó hasta la marca que hay en la ventana, que es como una piscina. Cuando yo salía al patio para intentar taparlo con unas mantas o lo que sea, el desagüe, me cubría también por aquí. Era una piscina. Y después salimos y toda la parte de abajo era un caño de agua. Parecía la calle un río, los vecinos alborotados, los bajos, los patios todos inundados. Muma, muma, muma todo. Como nosotros veníamos de la calle no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Estaba todo anegado y todos con los cepillos, fatal, fatal. Porque, claro, viendo las consecuencias que había tenido en otras casas, pues, claro, nosotros al entrar por arriba, te esperas, los ves. Nos dijeron que luego a las siete y media venía otra tromba de agua y ya calcemos la lavadora y nos pusimos en alto así lo poco que tenemos. Y ya está, pero que se ha estropeado la lavadora, la secadora, herramientas que tengo diversas. La moto no lo ha llegado, tengo que comprobarla. Y menos el congelador también se ha estropeado. Imagino que la noche prácticamente en vela. En vela porque, además, como el depósito del fuelo y de los vecinos se desbordó, había un olor ahí horrible. Entonces nos aconsejaron que no durmiésemos en las casas. Se lo aconsejaron a ellos, pero yo embarazada y con la niña, tengo otra niña pequeña, nos dijeron que mejor que nos fuésemos. Mis padres también insistieron mucho, nos fuimos, pero toda la noche pensando que iba a llover otra vez y yo he dormido como media hora, una hora o así. Yo viviendo aquí tres meses, literalmente. Entra aquí que yo viví el 6 de junio, si no me equivoco. Los vecinos sí que me han comentado que dos o tres veces se ha inundado ya esto. El tema está en que el ayuntamiento y los servicios que sean convenientes le pongan remedio. Me compro una casa o me paga el consorcio todo, por ponerte un ejemplo. Y de aquí a una semana o a un año se vuelve inundar todo, pues estoy en la mesa, estoy siempre sacando agua. Es por la acequia que pasa por detrás de todas estas casas. Y entonces, cuando llega la tormenta fuerte, ya pasó hace siete o ocho años, nos pasó lo mismo, se desborda las tuberías y entran en las casas. Hemos hablado ya con el seguro y el seguro nos ha dicho que se hace cargo un consorcio. Entonces ya espera que vengan los peritos del consorcio y que vean los daños y que le evalúen y ya, pues, a pelear lo que haya que pelear. Las localidades de Loja, Las Gavias, Alendín, incluso la propia capital, sufrieron también numerosos daños por esta tromba de agua que duró poco más de una hora. Enseguida vamos a otras provincias de Andalucía, donde también se ha notado y todavía se está pendiente del aviso por fuertes lluvias, pero ahora nos ocupamos de la listeriosis. Se están esperando los resultados de los análisis practicados por la Junta a los productos de la empresa de Paterna, Sabores de Paterna, donde el pasado viernes se detectó un segundo foco de listeriosis que provocó la alerta alimentaria. Después de una inspección, se halló en esta fábrica la presencia de la bacteria en una carne mechada, una situación que ha activado esta alerta no sanitaria. Vamos hasta Cádiz. Marina, ¿se sabe algo ya de estos resultados? Pues aún estamos a la espera de conocer el resultado de estos análisis que está haciendo la Junta de Andalucía. Hay que recordar que esta alerta alimentaria se decretaba el pasado viernes cuando la Junta de Andalucía detectaba una concentración de la bacteria de la listeria 110 veces superior al límite permitido en un lote de carne mechada de esta firma de Sabores de Paterna. Es una empresa familiar que, bueno, hay que recordar que se trata de una alerta alimentaria y no sanitaria porque no se ha llegado a concluir que ninguna persona haya sido afectada por consumir la carne mechada o alguno de los productos de esta empresa. Aún así, la Junta de Andalucía, de manera preventiva, ordenó la paralización de la producción y la retirada del mercado de todos los productos que genera esta empresa. Son aproximadamente 14, 15 tipos de embutidos, la carne mechada, y aparte, muy conocido eran también los chicharrones especiales que esta empresa vende a restaurantes muy importantes de Cádiz Capital, de toda la provincia, y también a chefs muy reconocidos. Algunos de ellos ya han querido dar su apoyo y reconocimiento a esta empresa. Incluso los vecinos de Paterna tenían previsto manifestarse esta tarde para limpiar el nombre de esta empresa familiar muy querida allí en el pueblo. Finalmente no han podido hacerlo todavía por falta de permisos, pero tienen previsto manifestarse mañana alrededor de las 6 de la tarde. Es un apoyo, una confianza, que el mismo dueño de la empresa ya ha querido agradecer y reconocer. Gracias, Marina. Efectivamente, a esta hora de la tarde había prevista una concentración de apoyo a esta empresa con la que contactamos en directo en estos momentos. Vamos a hablar con Bartolomé Rodríguez, el responsable de esta empresa de Paterna. Don Bartolomé, muy buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que no ha querido usted hacer ninguna declaración para ningún medio televisivo, así que agradecemos la disposición que tiene para hacerle. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerle es si se sabe algo ya de esos análisis de la Junta, hasta el momento que sepamos nosotros, ¿no? No sé si ustedes han recibido alguna comunicación en este sentido. Pues no, pues tampoco estamos eso, estamos expectantes con, lógicamente, nos dijeron que el lunes se sabría y se sigue sin saber. Entonces, pues, estamos igual que hace unos días. ¿No saben ustedes el motivo de este retraso con respecto a lo que se había pensado en un principio? No, exactamente, no lo sabemos, no sabemos nada. En todo caso, la actividad de su empresa está absolutamente paralizada. Exactamente, exactamente. Cautelar, porque como no hay claro nada, no hay claro nada porque hasta ahora no ha aparecido ningún caso. En fin, el famoso caso del niño de Madrid, del chico de Madrid que se tomó el bocadillo en Conil, ese fue el que levantó esto, el consejero de Sanidad de Madrid llamó al de Andalucía y mandaron a Conil a retirar estas piezas de canemesal, las cuales analizaron y no tenía nada. El chico tampoco, el chaval que se tomó los bocadillos y su familia. Yo el día 23 de agosto hicimos distintas pruebas a distintos productos por un laboratorio biocentrol de Chiclana, en una empresa independiente que nos trabaja, nos lleva los controles sanitarios. El día 23, la semana antes de que vino la Junta, que vinieron el 30. Con la idea de saber, veníamos de modo de que nos pasara a nosotros y mira por dónde... ¿Y en esos últimos análisis que hicieron ustedes, qué se recoge? Está bato perfecto, ahí lo tengo yo. Si tenéis alguna duda podéis hablar con el técnico de Biocentrol, de una empresa independiente y solvente. ¿Cuántos días antes de la intervención de la Junta de Andalucía hicieron ustedes este análisis? No, nosotros hicimos análisis el 23 y nos dieron los resultados el 28, donde decía que estaba todo perfectamente. Bueno, los tengo ahí, están diseñados y de hecho los tiene la Junta también. Cuatro días antes. Eso, la Junta, de hecho, nos hace periódicamente... Sí, los controles habituales. Los controles habituales. Y este señor de Biocentrol, pues nos hace también, cada dos o tres meses viene y nos hace otros controles paralelos para ver un poco con detalle de cómo estamos. Felizmente para que no pasara nada de esto, pero bueno... Bartolo, supongo que conmoción en la empresa, en la familia y también en las localidades. Hoy había previsto una concentración de apoyo que se va a celebrar finalmente mañana. No sé qué tiene que decir o si se esperaba esta respuesta de su pueblo. Hombre, la verdad que es agradable que vea que en tu pueblo te aprecian, te quieren o no sé, ¿no? Ven que... Hombre, ellos llevan toda la vida, desde que empezamos, hace 14 o 15 años comiendo los productos y nunca ha pasado nada, ni de hecho hay nadie que tenga nada, pues se siente un poco... Pero de todas formas no es el motivo, no es que esté en contra del dictamen de la Junta ni de nada, simplemente es un apoyo a nosotros indistintamente de que vea o que no vea, porque las pruebas que están por venir pueden dar o no pueden dar. A mí no me va a modificar en nada, porque yo haré todo, ahora lo haremos con más empeño, pero que la finalidad nuestra es hacer las cosas bien, nosotros no tenemos de qué escondernos para nada, nosotros estamos en regla con toda nuestra documentación, pasamos todos los trámites legales que nos dicen al revés, incluso ponemos por nuestra parte a técnicos que contratamos, y entonces, pues bueno, si ha sucedido eso, muchas desgracias, pero que no es por dejar de nuestra ni mucho menos, ni por comprar carnes de menos valor, ni por comprar productos más baratos o más malos. En todo caso, esperamos los resultados de la Junta, y ya veremos qué es lo que hay que hacer caso de que haya que hacer alguna cosa. Bartolomé, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde y por dar la cara en todo caso, estaremos muy pendientes, como es lógico, de todo lo que vaya sucediendo en torno a este triste asunto. Gracias, muy buenas tardes, y continúa Andalucía Directo. Fin de semana, nervios y tensión para los vecinos del Ronquillo, en la provincia de Sevilla, estas llamas han estado muy cerca de sus casas, tuvieron que ser desalojados, finalmente volvieron a sus hogares y más de 120 hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Un incendio forestal de nivel 1. Hoy hemos ido hasta esta población para ver cómo vuelven a la normalidad. Estamos viendo cómo muchos medios se van retirando, de ahí se va retirando el foco de atención en torno a lo sucedido, pero un incendio forestal nos parece algo gravísimo, y si es de primer nivel, muchísimo más. Por eso hay que ir a ver qué ha pasado y a escuchar a la gente y a ver cómo está la situación, aunque ya no haya llamas. Estoy probablemente con la persona que dio la voz de alarma, que vio cómo el fuego se estaba acercando al Ronquillo, se estaba acercando a estas casas. ¿Cómo lo vivió? Pues la verdad, agobio. Un agobio y... Usted iba en el coche, iba para Sevilla, ¿y qué vio? Sí, sí, iba con una amiga en el coche y vimos... Mi amiga fue la que se dio cuenta de que estaba una bocana de humo, era pequeñita al principio, y paramos el coche corriendo, ella llamó al 112, y de seguida ya pasaba la llama, pasaba el local listo, y un coche de la Guardia Sevilla me dijo que teníamos que moverme allí, pues sí, claro, cuando tenía mi familia, no pensé que era tan grande, pero ahora cuando miré para atrás... Y cuando nos dimos la vuelta y miramos que se veía la bocana de humo, fue cuando ya nos salimos de la piscina, ya empezaron a venir vecinos, hay que irnos, hay que irnos, y corrimos, vamos, no atinábamos a nada. ¿Con lo puesto? Con lo puesto, el bañado mojado, el chico buscando las cosas, algo para ponerte corriendo, nada, y me fui. Y cuando han vuelto han podido comprobar que prácticamente a pocos metros... Vamos, a pocos metros al lado, gracias a Dios que nos ha cogido la casa, porque ya te digo, nos fuimos corriendo. Bueno, Fernando acaba de llegar a su casa a ver hasta dónde habían llegado las llamas y no sé si decirle si se ha librado o si no se ha librado, porque bueno, hasta aquí dentro. La casa parece que se ha librado y lo que ha entrado dos lenguas de fuego, una por delante y otra por detrás. Lo que dice tú es... Se ha librado la casa, pero el entorno queda todo quemado, calcinado, un poco penoso. ¿Qué sensación tiene ahora mismo? Hombre, es triste, ¿no? Es muy feo, muy feo, muy triste, la naturaleza muerta, ¿no? Esto después se regenera, pero tendrá que pasar unos años. Y por supuesto tengo que dar las gracias a todos los que son héroes, lo que han hecho en nada, en cuestión de menos de una hora. ¿Cómo controlaron eso? ¿Cómo se veían esos helicópteros dentro de esas llamas? ¿Cómo se juega la vida? Esas personas, yo no sé, vamos a donde... ¿Cómo agradecerlos? Con ellos vamos a hablar ahora. Con muchísimas gracias. La verdad que ha sido un incendio de los más peligrosos que hemos tenido, o si no el más peligroso en la provincia de Sevilla en muchos años. Ten en cuenta que se ha visto afectada una zona denominada Interfaz, donde hay viviendas, donde ha habido desalojo, donde ha habido confinamiento, y la verdad que ha sido un trabajo duro y arduo el que hemos realizado durante este fin de semana. El incendio todavía está controlado, no está extinguido. Todavía tenemos medios apagando los rescoldos, haciendo labores de liquidación y remate. Es curioso que en la capital había vídeos en las redes sociales, etcétera, etcétera, de la lluvia que estaba cayendo y aquí estaban apagando fuego. Realmente, las tormentas estas muchas veces afectan de forma negativa a los incendios. Esas presiones barométricas afectan a movimientos erráticos de los vientos, que lo que hacen es que propaguen esos incendios y cuando se producen se propaguen de forma muy rápida y de forma muy errática. Generan unos vientos locales que hacen que el incendio se comporte de una forma un poco extraña. ¿Qué se ha perdido? En el sentido más amplio de la palabra. Yo más que decir que se ha perdido es que hemos ganado realmente. Ha habido una pérdida de terreno forestal, ha habido afección a vivienda, pero se ha ganado realmente al haber salvado una zona con un riesgo de un incendio mucho mayor. Tremendo lo ocurrido también en esa parte de la provincia de Sevilla. Vamos en directo a Málaga para hablarles de un ejemplo de ciudadanía del que quieren dar cuenta las personas que están con nosotros en estos momentos. Estas mujeres que acompañan Ana Rufián, buenas tardes. Muy buenas tardes, en concreto Rosa, que la estáis viendo aquí guapísima. Ayer volvía de una comida, se bajó de la parada del autobús, enfiló camino a su casa que está justo allí y de repente fue víctima de un atraco a plena luz del día sobre las dos de la tarde, pero es que Modesto ya nos va a contar la historia porque tiene miga. Tú ibas andando tal que así con tu bolso así, Rosa. Sí, con mi bolso colgado simplemente. Yo lo vi que me miró cuando pasó el paso. Un hombre, de repente tú ves a un hombre que te mira. Que pasa el paso del peatón y me mira, pero de pronto como ves que yo lo vi se pone a mirar una señal de tráfico. Se queda mirando y yo sigo hacia adelante ando 20 pasos y se me pone detrás, me tira, me abraza, pero que me tira, que me abraza, que me tira, que me abraza, él tiraba, yo tiraba, no te llevo a mi bolso, no te llevo a mi bolso. Con la intención de robarte, ¿cómo te agarras, Rosa? Porque me dice, yo es que iba tal que andando así. Así, así, completamente cogida, cogida, yo no me podía mover. Qué miedo. Pero yo no soltaba el bolso ni el, así. ¿En el bolso que llevabas, Rosa? Pues el monedero, el móvil, las llaves de mi casa y unos clines, vaya, no llevaba más nada. Además, me hizo así y yo digo, ahora tiene una pistola, pero yo cuando miré que no tenía una pistola, que era una tijera enorme, ¡Una tijera! Pero enorme. Yo seguí luchando con él, pero vamos, poco talento también, porque vamos, mis llaves de mi casa, que no tengo llaves. Y los chavales salieron corriendo detrás del ladrón. Sí, y llamaron a unos chavales de color, que había ahí en un bar más para abajo, y también corrieron. Y el chavalillo que venía cruzando con un perrito, pero el perrito parece mayor, no corría mucho, también, y yo también salí corriendo detrás. El fallo de que se metió dentro del pabellón. De este pabellón polideportivo. ¿Y ahí qué pasó? Pues que ahí, yo es que llegué más tarde, después he visto los chavales, se pusieron con él, que dejaban y dicen, no, pasamos un matrimonio, todo el mundo se creía, que era una pareja mía, que estamos, una pelea, unos niños de él. Claro, atención, es que la técnica que utilizó este hombre era hacer creer a los demás que erais pareja. Entonces, claro, nadie se metía para defenderte, porque él, ¿qué estaba diciendo? El día que me está dando, no sé qué, es que yo no escuché, porque yo estaba... ¿Qué es el día que me está dando? Claro, para que... Mi llave, mi llave, los chavales otra vez, que le den las llaves, que le den las llaves. A todo esto salió huyendo y viene la policía y hubo una persecución. Sí, 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 después al final me dejó la llave, el bolso, el bolso está ahí tirado, no cogió ni el monedero, no vio ni el monedero. Tuvo que salir huyendo. Sí, entonces el policía dice, al señor este, dice, ¿me está llamando a la policía? Dice, te ha hecho mucho daño, digo, mira, dice, ¿estás bien? Dice, voy a cogerlo, porque lo he visto, sé quién es, Sandra, ayer hizo una publicación en Facebook muy sentida, tú querías decir algo, ¿no? Sí, agradecer a toda la gente que sin conocer a mi madre, pues salió en su ayuda, pues nos emociona Sandra, no, no, que había dos chavales aquí jóvenes y vieron que ella tenía problemas, salieron corriendo, el hombre policía estaba en el gimnasio, tranquilamente, vio que había algo raro y la ayudó y entonces, pues agradecer a toda la gente que colaboró sin saber si era una pelea de novio, bueno, que evidentemente si es pelea de novio también hay que ayudar, pero sin saber qué pasaba todo el mundo se ha hecho ayudar y eran por lo menos cinco personas desconocidas entre sí que ayudaban a otra persona desconocida sin saber qué pasaba. Bueno, pues Sandra, la agradección Facebook lo ha querido hacer en Andalucía directo por fortuna rosa está aquí entera, tiene su bolso, su móvil, todo, ¿verdad? Muy contenta. ¿Qué le decimos a esas personas que te ayudaron muy brevemente? Pues muy agradecida y a los chavales me gustaría verlos porque yo quiero personalmente estar un rato con ellos. Pues ahí queda este agradecimiento, muchas gracias por atender a vosotros y enhorabuena. Muchísimas gracias por compartirlo, oye, que si localizamos a todos esos chavales hacemos otro directo otro día con todos los chavales para que esta madre guapa les dé un abrazo a todos los que han ayudado. Muchísimas gracias porque al final queda la sonrisa y el reconocimiento a los valores de los que han echado el cable. Enseguida estamos aquí. Ahí en esa calle ya entró el agua por ahí por esa calle que ahí había unos mazacaros que pesaron 300 o 400 kilos y se los llevó toda la plaza. 15 minutos aproximadamente habían caído unos 60 litros. Bomberos por un lado, los altos por otro, las camas aquí arriba, no sé cómo no me dio algo. Lo perdió, perdió, así que mira ahí el motor, el motosierra, la aspiradora, todo, todo, todo. Un tremendo torrencial destrozó ayer buena parte del pueblo de Conquista en Córdoba. Dentro de unos minutos le vamos a enseñar sus efectos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Yo con mis hijas pequeñas las eduqué. Estaban a punto de ser recogidas como aceitunas de mesa pero el granizo las ha reducido a un fruto inservible. El 70% de los agricultores de Sierra de Lleguas lo han perdido todo por culpa de la granizada de hace dos semanas. El verdeo ya se ha acabado. Caemos muy dañada por el granizo. Sí, bastante. Esto es lo peor que ha llegado al hueso. Aparte de que nos duele el alma porque esto, nosotros, esto es nuestro trabajo, nuestra vida, pues, nos va a doler económicamente también, claro. El granizo se llevó su cosecha y con él, el sustento económico de más de 300 familias del pueblo. En unos minutos les contamos todos los detalles y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. En este día de limpieza y valoración de daños en los municipios afectados por el temporal de lluvia que ayer domingo se produjo en varios municipios de Andalucía. vean lo que pasó en la localidad cordobesa de Conquista en el norte de la provincia donde los vecinos terminaban de retirar de sus calles y viviendas el barro y la suciedad que dejó el desbordamiento del arroyo de la Juntona. La tromba de agua dejó 60 litros en apenas un cuarto de hora. Solo en el municipio granadino de Ojíjares que han visto ya se produjeron más de 50 incidencias. Enseguida vamos a la provincia de Córdoba. Pero antes estamos en Almería donde hoy ha comenzado el juicio a Ana Julia Quesada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Vamos a informarles de todo lo sucedido en la audiencia provincial a partir de hoy en Almería pero antes queremos empezar con lo que Patricia Ramírez la madre del pequeño dijo pocos días después de conocerse el fatal desenlace. Nos parece fundamental volver a recordar hoy sus palabras. Pido ayuda nuevamente para que se imponga el sentido común y nos dejen proceder siempre dentro de la ley con el trato de dignidad que corresponde al caso de nuestro hijo Gabriel. Como su madre voy a seguir protegiendo sus derechos sin duda algo tan. En este furgón policial llegaba a primera hora de la mañana Ana Julia Quesada la autora confesa del asesinato de Gabriel Cruz a la audiencia provincial de Almería. Hasta Almería vamos Carolina Cambrilis ¿qué ambiente se respiraba en los alrededores de la audiencia en aquel momento y cómo ha sido esta primera jornada? Pues se respiraba un ambiente de tranquilidad de calma y de contención todos recordamos modesto las imágenes de la detención de Ana Julia hace ahora unos 18 meses decenas de espontáneos se concentraron en las puertas de la comandancia de la guardia civil reclamaban justicia de manera bastante exaltada incluso llegaron a increpar a la detenida pues bien esas imágenes hoy no se han repetido en absoluto de hecho cuando el furgón policial ha llegado a la audiencia provincial a eso de las 9 de la mañana Ana Julia solo la esperaba la prensa de manera bastante ordenada En este caso se despertó un rechazo social e indignación que caló en todo el país por ello Carolina se han extremado las medidas de seguridad en toda la zona ¿verdad? Pues sí se han llevado a cabo tres medidas de seguridad fundamentales que lo cierto modesto es que tenemos que decir que han funcionado en primer lugar se ha acotado un perímetro de seguridad 42 agentes de la policía nacional han acotado este perímetro de seguridad para controlar los accesos a la audiencia provincial además el interior del edificio se ha reforzado con el trabajo de los agentes de la Guardia Civil además se ha habilitado una sala de prensa hay que tener en cuenta modesto que estamos trabajando en este caso 150 profesionales de 35 medios de comunicación distintos así que esta sala de prensa era necesaria para poder trabajar con calma y con contención y la tercera medida de seguridad tiene que ver con la protección de la familia recordemos que los padres han hecho un comunicado en el que piden contención a la hora de dar determinadas informaciones que pudieran causar más dolor a la familia así que la jueza ha permitido que dos sesiones del juicio sean a puerta cerrada en ellas declararán los padres del pequeño Gabriel y también algunos forenses y lo que pretende la jueza con esto es que se filtren algunos detalles de cómo murió el pequeño Gabriel hoy hemos visto Carolina a una Ana Julia emocionada hoy tenía que prestar declaración pero no lo no lo ha hecho y por otra parte los padres de Gabriel no han acudido hoy a la audiencia se les espera mañana ¿verdad? sí previsiblemente los padres de Gabriel declararán mañana y lo harán después de Ana Julia Quesada ella tenía que declarar hoy pero no ha podido hacerlo por falta de tiempo es bastante normal que no hayamos visto hoy a los padres de Gabriel porque al estar citados como testigos no es habitual no es regular que entren en la sala antes de prestar su propio testimonio de la sesión de hoy podemos sacar tres versiones distintas como era de esperar la fiscalía nos ha dicho que según su propia versión el pequeño Gabriel nunca pudo salir con vida de la finca de Rodalquilar se trata de asesinato y por eso piden para Ana Julia la prisión permanente revisable la acusación particular está de acuerdo en que se trata de asesinato pero ha hecho hincapié en algo que nos ha llamado poderosamente la atención han dicho que si Ana Julia hubiese auxiliado al pequeño y se hubiese llamado por teléfono a los servicios de emergencia quizá el pequeño Gabriel podría haberse salvado la defensa de Ana Julia discrepa totalmente ha dicho que Ana Julia nunca tuvo intención de matar al pequeño Gabriel vamos a escucharlos si te parece son las 9 menos 5 de la mañana Ana Julia es conducida hasta aquí hasta la audiencia provincial de Almería es la primera vez que la vemos desde que hace 18 meses fue recluida en la prisión de la Cebuche con un aspecto distinto visiblemente más delgada y de blanco impoluto el abogado de la defensa no quiere que el jurado vea a la acusada con las esposas puestas señoría lo que sí solicitaríamos es que la acusada esté ante el jurado sin esposas como solicitamos habitualmente el agente de la policía que lleva la custodia puede quitarle las esposas a la acusada por favor si usted lo quiere sí, sí, sí porque la prensa entre y ahora empezará Ana Julia se muestra emocionada incluso antes de que comience la sesión la fiscalía interviene para manifestar al jurado que en su opinión Gabriel no tenía ninguna opción de salir con vida de esta finca de roda alquilar los padres del menor Gabriel Cruz Ramírez la acusación particular cree además que hay un delito contra la integridad moral nosotros mantenemos que era innecesario el sufrimiento que le hace pasar a la familia en esos días de búsqueda que transcurren entre el 27 de febrero y el 11 de marzo domingo en que aparece en Vicar tal y como se ha leído antes en los escritos la implicación de Ana Julia en la búsqueda y su pose ante los medios han ocasionado para la defensa un daño irreparable a la familia que dormía a diario con el padre de Gabriel al que había matado que a diario lo animaba a él a ella a la abuela absolutamente a todo el mundo es decir con una falta de escrúpulo brutal además Paco el proyecto normal lo primero que hace es coger el móvil llamar por teléfono o al 061 o a la guardia civil o a quien sea para que socorran o socorran a la presunta víctima aquí hablamos de que Gabriel estuvo cerca de una hora con posibilidad de salvarse y lo verán ustedes por lo que digan aquí los médicos posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada la omisión de este auxilio demuestra para él que no hubo imprudencia sino que la intención era acabar con la vida del menor de ocho años objetivamente Gabriel le estorbaba el régimen de visita el padre quería estar más tiempo con él los psicólogos y también lo verán aquí abundaban en que el padre quería estar más tiempo con él ella realmente incomodaba la presencia en la relación de Gabriel con su padre y esa incomodidad es la que hace que este estorba ese desprecio a la vida humana de un niño de ocho años ese desprecio profundo terrible es absolutamente incomprensible llevo varios miles de juicios jamás he visto escenas de tanta maldad como ustedes van a ver cuando vean la prueba y desde luego igual que aquí han venido con la conciencia tranquila váyanse con la conciencia tranquila cuando resuelvan el veredicto que no puede ser otro que condenarla por asesinato delito con tendencia moral y lesiones psíquicas muchas gracias la defensa de Ana Julia discrepa aquí no se niega no se discute que ha habido una muerte una muerte lo que la cuestión es determinar tenía intención de matarle o tenía intención de acallarle y que no siguiera insultando porque no tuvo intención de cometer este crimen la defensa considera que se trataría de un homicidio imprudente Ana Julia abandona la audiencia sin que escuchemos su voz la declaración de la propia acusada estaba prevista para hoy pero ha sido expuesta a mañana a primera hora por falta de tiempo tras ella declararán presumiblemente los padres del pequeño lo normal es que declaren después lo normal mañana mismo después también es posible que haya sesión de tarde mañana va a aprovechar esta oportunidad Ana Julia para pedir disculpas a la familia creo que ya lo ha hecho reiteradamente y bueno es algo que es ella y es su conciencia yo ahí poco me puedo manifestar son cuestiones ya personales mañana a partir de las 9 y media escucharemos la versión de la propia acusada y si aprovecha o no la ocasión para pedir perdón volveremos mañana a la audiencia provincial de Almería les hablamos ahora de este hombre la Guardia Civil y la Policía Local de Campillos buscan a este hombre de 36 años desaparecido el sábado David Hidalgo Morgado conducía su propio vehículo un Renault Kangoo de color blanco viste pantalón azul polo celeste con rayas negras y deportivas también negras y en Huelva la Guardia Civil busca también a este hombre de 70 años Francisco padece de Alzheimer y responde al nombre de Kiko la última vez que se le dio estaba en el núcleo costero de la Antilla en Lepe la Guardia Civil amplía el dispositivo de búsqueda con la incorporación de perros de la unidad canina y un helicóptero protección civil y voluntarios están haciendo batidas y rastreos en los pinares próximos a la playa en la que se le perdió la pista a este hombre su familia ha indicado que su obsesión era volverse a su domicilio de Sevilla y el sábado cuando bajó a tirar la basura ya no volvió por eso la familia también centra la búsqueda en la capital hispalense continuamos enseguida vamos a Sanlúcar hoy le presentamos la mejor patata del mundo esta patata no es como cualquiera que va aquí defendemos la arena hasta la muerte porque esto no es tierra esto es arena arena de playa totalmente ¿qué supone este trabajo en el campo para ti? pues eso es una herida una oportunidad más para trabajar y ya está y que dure y que dure este año yo creo que ha batido el récord hay muchos agricultores que han sacado más de 100.000 kilos de hectáreas teniendo en cuenta los rendimientos medios que tenemos nosotros en la zona entre 15 y 20 millones de kilos podemos llegar a hacer muy importante para la colonia el trabajo de nosotros la agricultura y esto las papas aquí es la protagonista y la papa de Sanlúcar es la mejor que hay la colonia de la Algaida cierra una de sus mejores campañas de la patata lo que significa trabajo y riqueza para nuestro pueblo celébralo hoy aquí en la Lucía Directo ¡bien! enseguida estamos ahí pero vean lo que ha pasado este mobiliario urbano destrozado es parte del daño que se ha producido en la conquista en Córdoba donde nos recuerdan una lluvia con tanta virulencia como la que han sufrido en las últimas horas 60 litros por metro cuadrado en un cuarto de hora se llegó hasta derrumbar un muro hemos ido a hablar con los vecinos sobre las 4 y cuarto comenzó a llover y en 15 minutos aproximadamente habían caído unos 60 litros 60 litros por metro cuadrado en el casco urbano pero en la zona de la que procede el cauce que se desbordó calculamos que tuvo que ser como el triple fue empezar a llover a las 4 y media y duró media hora la tormenta eso fue y gracias que estaban las calles y el agua corría por allí y eso pero que a nosotros el agua nos llegó a un metro 10 un metro 20 empezó el agua a venir por allí y luego ya claro menos más que rompió bueno menos más que rompió una puerta de ahí el tabique y ya se viene ya todo para acá y estamos viendo el garaje la parte de abajo de su casa totalmente inundada sí y ya porque hemos limpio las paredes y todo pero luego está bueno ahí se ve todavía que esto me queda lo del frigorífico bueno la lavadora se queda todo llena de agua nos queda esa parte y luego esta parte también la tenemos todo lleno y fíjese usted cómo está el parque todavía después de lo que se sacó aquí allá y ahí en esa calle ya entró el agua por ahí por esa calle que ahí había unos mazataros que pesarán 300 o 400 kilos y se los llevó todos a la plaza los más antiguos del pueblo las personas mayores dicen que jamás han visto una cosa parecida un desastre total la fuerza del agua se ha reído en mazatarón y todos aquellos sillones usted todos aquellos sillones que hay allí todo aquello estaba todo allí asentado todo lo ha levantado todo lo ha levantado todo y se lo trajo todo para acá y la suerte que después de todo no había nadie que no estábamos ninguna familia que si aciertas por la noche seguramente ahora contamos víctimas veníamos de Pozo Blanco aquí estaba la casa cerrada que fue lo que nos valió si hay alguien dentro no las cuenta si hay alguien dentro no las cuenta porque es que usted la puerta esa que han tirado allí es aquella que la reventó el agua la reventó el agua y sacó todas las alcayatas y toda la puerta aquella puerta que hay allí aquella puerta fue la que ya metió el agua para dentro una locura si no aquí no había entrado agua ninguna gracias a que se rompió esto y esto fue lo que lo que inundó lo que salvó la vivienda esta si no la vivienda hubiera volado toda todas las pisagras están todas reventadas y la puerta pues está en el escombro todo esto de la fuerza del agua la puerta de la fuerza del agua esto fue lo que aguantó aquí el agua cuando llegué a esta altura saliendo el agua por la puerta los bomberos por un lado los extros por otro las camas aquí arriba yo no sé cómo no me dio algo yo esperaba porque me avisaron diciendo que se había inundado y yo esperaba pero no lo que vi nos tuvimos que dejar el coche allí porque no pudimos pasar pasarlo yo me tiré del coche que no sé cómo no me mataría cuando vine y vi el agua a la casa no pude entrar lo menos hasta la hora y no solo es que de cada vez están saliendo más vamos todo tirado cocina muebles cama lo perdió perdió así que mira ahí el motor el motosierra la aspiradora todo todo herramienta de mi mario que hay ahí pero bueno por lo menos tomó fin que es lo más importante las cosas como son gracias a Dios no hubo ningún herido la residencia de mayores que era por lo que más temíamos finalmente no llegó el agua a entrar que era lo más prioritario y son los daños materiales tanto en el casco urbano como en el campo yo doy la gracia a la gente de conquista porque se han buscado todo con nosotros todo ayudando sacando muebles sacando intentando salvar algo y todo a una yo estoy súper orgulloso de mis vecinos de cómo respondieron ayer también por supuesto del servicio de bomberos de la Diputación de Córdoba que rápidamente se desplazaron y estuvieron aquí ayudando y coordinando las labores y la Guardia Civil que también estuvo ayudándonos en todo momento y como se dé una ironía se tratara cuando vemos lo que pasa en Córdoba y en Granada vean lo que está ocurriendo ahora mismo en Cárceles provincia de Jaén María Hernández ¿qué pasa ahí? pues aquí pasamos de esto que ahora mismo esta agua que estás viendo la estamos viendo como sale clara pero sin embargo estos vecinos llevan desde el 12 de agosto con continuos cortes de suministro no se llega al corte del suministro pero sí que unas veces le sale el agua turbia otras veces le sale el agua clara vamos a llenar este vaso de agua en Carnar para que se vea perfectamente como ahora mismo sale clara pero en Carnar buenas tardes ¿cuál es la raíz del problema que tenéis? ¿por qué el agua unas veces os sale turbia y otras veces os sale clara? pues la raíz que hay es que pusieron unas bombas para el agua y las pusieron muy hondas y cuando giraba para el agua sacarla pues salía turbia porque el agua que sale por este grifón ahora mismo vamos a cerrarlo para no desperdiciar agua viene de un manantial ¿y qué pasa? que al instalar unas bombas porque según dicen los vecinos vamos a ir saliendo en Carnar al instalar unas bombas porque en verano aquí viene mucha más gente se necesita más presión se ha removido todo el agua que hay hay debajo y empieza a salir turbia entonces están haciendo unos análisis ¿no en Carnar? han hecho un análisis y sale un poquito turbia pero claro nos han dicho que no podamos utilizarla para beber porque hasta que no le hagan otro análisis y nos han puesto la cinterna para que llenemos el agua afecta a dos poblaciones a Cárcel y a Cárcelesco son unos 1370 vecinos modestos y desde ayer desde el día 7 de septiembre tienen instalado aquí este camión cisterna porque ahora sí el suministro es totalmente inservible para el consumo humano sí ¿qué os dicen ahora mismo? ¿que no bebáis agua de hecho? ahora mismo dicen que no bebamos para consumir las comidas para consumir para beber los cristianos que no bebamos ahora para lavarnos para fregar platos para todo eso sí pero para beber no lleváis con este problema desde el 12 de agosto pero ha sido ahora este sábado cuando ya os han dicho hasta aquí no que no bebamos sin embargo tenéis este camión aquí instalado vamos a preguntar aquí a más vecinos Modesto porque ellos están cogiendo su agua ya ha poquito tiempo este camión va a cárcel y viene a cárcelesco y se va distribuyendo según los pueblos Rosa la vemos cogiendo agua sí mire usted ¿cómo se están apañando ustedes estos días? estaba apañando que el agua pues viene en turbia lleva ya casi un mes viene turbia ha salido muy oscura y nos dijeron que podíamos beber agua y vamos a estar bebiendo ahora sale más clara pero nos han dicho que no bebemos agua que no sale los niveles del agua hasta para beber y aquí estábamos con las cacharras ¿y cómo está distribuyendo este camión? ¿cuándo viene aquí y cuándo va a cárcel? mire usted ayer mañana estuvo aquí luego a las 10 y media a las 11 fueron a cárcel hasta las 1 y media a las 2 luego lo trajeron allá a estar de aquí y esta mañana se la han llevado a cárcel otro rato y así lo están haciendo ¿y cómo se apañan ustedes en el sentido de que bueno para beber no es posible pero para el resto sí porque el agua salía ahora clara y para ducharse y lavar poner la lavadora y eso está hasta para beber lo que no está para el consumo ni para que te come ni nada yo quería preguntarle a Encarna bueno Encarna ahora mismo no está por aquí a la hija de Rosa Rosa ¿habéis sufrido algún tipo de gastroenteritis o algo por beber este agua? porque hasta el día 7 seguía saliendo por el grifo yo la verdad en mi casa no ha salido casi nada de turbia estuve un día dos que salía turbia pero luego ya no y nosotros no hemos tenido gastroenteritis ni nada si he oído de gente del pueblo que la ha tenido pero puede ser por otro motivo no tiene por qué ser por el agua porque en el bando que pusieron para la fiesta después de la fiesta pusieron un bando y dijeron que se podía beber el agua que se podía consumir que salía turbia pero que era que era agua potable ahora es cuando ya nos dijeron allá que no se podía consumir pues hemos dicho esta es la situación que tienen estos dos pueblos Carchel y Carchelejo son más de 1.300 los vecinos y según el ayuntamiento se están realizando estos análisis y es muy posible que en los próximos días ya vuelva a salir el agua potable por los grifos gracias María esto está pasando ahora mismo en Carcheles en la provincia de Jaén vean las imágenes que nos llegan desde Córdoba Peñarroya imágenes de última hora del Infoca que está trabajando en la extinción de este incendio que ven en el paraje cámaras altas de la localidad de Peñarroya como decimos 48 bomberos forestales y 9 medios aéreos forman parte de este equipo el incendio se ha iniciado sobre las 13.40 y a estas horas parece que evoluciona de manera favorable y que podría ser estabilizado en breve y tiempo de recuento también para otras adversidades meteorológicas recientes en Andalucía en la malagueña Sierra de Yeguas el 70% de los agricultores ha perdido la cosecha de aceituna por esto esta aceituna está no sé para verdear nada el verdeo ya se ha acabado ¿por qué? a ver enséñanoslo la vemos muy dañada por el granito bastante lo peor es que ha llegado al hueso mira y eso para después para el aceite no sabemos qué calidad va a tener o sea que no solo es la aceituna por fuera que pueda estar más fea sino que esto la daña completamente en esta situación están más de 300 olivareros del municipio malagueño de Sierra de Yeguas por culpa de esta granizada de hace dos semanas se te viene todo abajo me estoy emocionando ay tranquilo bueno ¿cuánto trabajo lleva esto Alfonso? ¿esto trabajo? esto desde ahora cuando terminas de cogerla empiezas a talar a arar a sulfatar a yo no sé cómo te diría ir en el verano echándole abono echándole agua todo ese trabajo se ha ido con la granizada se ha ido con la granizada granizos del tamaño de una bola de golf que se han llevado por delante el esfuerzo y el trabajo de meses cuando estaba a punto de comenzar el verdeo un problema nuestro es quizás que nosotros tenemos dedicada mucha parte de lo que es la producción de aceitunas a aceitunas de mesa esto no sirve para aceitunas esto para aceitunas de mesa descartado y no solo que esté descartado este año sino que ahora al tener que dejar el olivo para molinos bueno se le van a pasar los ciclos quiere decir que el año que viene lo vamos a tener casi seguro no nos va a producir otra vez aceitunas de mesa aparte de que nos duele el alma porque esto nosotros esto es nuestro trabajo nuestra vida pues nos va a doler económicamente también claro eso es inevitable de los 180 socios aproximadamente que tenemos el 70% son afectados por el granizo esta vez ha sido la granizada hace 10 meses fue la riada efectivamente que también nos afectó que también nos afectó entre el año pasado que nos pilló los 400 litros de agua que cae una noche y nos puso el campo todo faradao todo 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 yo tuve que replantar 2000 albos pequeñitos que tenían de año y medio 2000 olivos de super intensivos que está ocurriendo que os dicen los antiguos del lugar esto es habitual en esta zona lo que está ocurriendo no han conocido nunca esto este tiempo este tiempo mi padre nunca cuando caí en los granizos decía yo esto nunca lo había visto granizo de este tamaño no tenemos aquí y la riada del año pasado tampoco es conocida que también perdisteis muchísimo se estabais recuperando efectivamente bueno eran dos millones de euros los que se estimó las pérdidas y ahora venimos con el olivar ¿tenéis algún tipo de seguro que cubra las pérdidas? pues no hay nada y aparte de eso hay que incrementarle también una serie de gastos que tiene la cooperativa que todos los socios tenemos unos cupos asignados o sea que si tú no llevas esa aceituna a la que te has comprometido tienes que pagar a la cooperativa el cliente que tiene 100.000 kilos de aceituna pues a 4 céntimos que son 4.000 euros pues 4.000 euros hay que pagar a la cooperativa ahora ¿económicamente se puede salir adelante en esta situación con lo del año pasado ahora esto? me agriculto es lo más duro que hay y me río pues vamos pues no llorar eso es terrible para muchas familias en Sierra de Yeguas ¿no? ¿cuántas familias afectadas en el municipio? en el municipio de Sierra de Yeguas hay muchos pequeños agricultores la agricultura está muy repartida y entonces sobre 300 socios calculo de que hay afectados y que se enfrentan a unos meses difíciles para intentar sacar adelante una cosecha prácticamente perdida pues vean que imagen más curiosa también tiene que ver con la meteorología la lluvia que ha caído este fin de semana y Sevilla ha sorprendido a esta novia a punto de entrar en la iglesia de El Salvador para casarse y vean los camareros de uno de los bares de la zona de los bares de enfrente del templo no dudaron en coger una de las sombrillas de la terraza para cubrir a la novia y escoltarla hasta la puerta de la iglesia en perfectas condiciones donde Frank dice eso de que novia mojada novia afortunada pero es que era demasiada agua la que estaba cayendo en fin el aplauso de todos los invitados por ver semejante imagen y hablando de imágenes esto no tiene que ver con la meteorología pero es sorprendente imagen insólita recién cazados que llegan a la boda en camello olvídense de los coches de caballo de los lujosos descapotables ellos lo hacen en camello como si uno de los cuentos de las mil y una noche se tratase ha ocurrido en Jerez de la frontera ante la sorpresa de todos los invitados que no cesaban de grabar pues como ocurre hoy en día en cualquier acontecimiento en cuanto pasa algo extraordinario con sus teléfonos las ceremonias y de Jerez los camellos venían de huelga que no de Oriente sino de la parte de occidente de aquí abajo vamos al tiempo para mañana mañana el día va a transcurrir con una parte matinal de cielos poco nubosos la tarde con nubosidad de evolución diurna en la mitad oriental sin descartar chubascos aislados en la parte oriental vamos al detalle como siempre provincia a provincia comenzamos en Málaga donde tendremos para mañana cielos poco nubosos o despejados o despejados o despejados con nubosidad de evolución durante la tarde temperaturas en ascenso en el litoral y en el descenso y en descenso en el interior vientos del noroeste en el interior y de componente este en el litoral la máxima en torno a 24 grados la mínima en torno perdón la máxima en torno a 29 grados la mínima en torno a 24 grados de Málaga hasta Cádiz Marina Romero cuéntanos aquí en la provincia de Cádiz hemos comenzado la semana con cielos prácticamente despejados excepto por la sierra de Grazalema donde hay alguna que otra nube que ya va a desaparecer completamente de cara a mañana bajará la temperatura pero tendremos sol en prácticamente toda la provincia lo que sí habrá que estar muy pendiente es al viento pasaremos de Levante a Poniente un poniente que soplará tan fuerte que hará que la agencia estatal de meteorología active el aviso amarillo por fenómenos costeros durará entre el mediodía y las seis de la tarde sobre todo por allí por la zona del estrecho y en cuanto a las temperaturas como en el resto del país un descenso bastante acusado sobre todo de las máximas tendremos unos 27 grados de máxima y 20 de mínima para mañana aquí en Cádiz enseguida estamos en directo en Sanlúcar para compartir con todos ustedes de la mano de Marina Romero algo que nos ha llamado poderosamente la atención y que nos ha tocado la patata nos ha tocado el corazón verán por qué vamos a Almería tiempo para mañana Carolina Cambrils pues fíjate modesto que ya se está nublando y esto es la antesala de lo que va a suceder mañana de hecho vamos a tener un día bastante revuelto podríamos tener algunos chubascos aislados pero el fenómeno meteorológico más intenso va a ser sin duda el viento de hecho la agencia estatal de meteorología activa para mañana el aviso amarillo por fenómenos costeros debido a este intenso viento las temperaturas pues la verdad es que sin muchos cambios vamos a seguir teniendo bastante calor 31 de máxima y 21 de mínima de Granada de Almería a Granada de Almería a Granada Fran buenas tardes de nuevo ya te veo protegiendo el micrófono veremos por qué cuéntanos Muy buenas tardes Modesto pues como bien dice protegiendo el micrófono porque la que viene ahora prepárense no se lo pierdan porque vamos a acabar de aquí hasta los pelillos manchados comentarte que el tiempo para mañana parece que vuelve un poco la calma Modesto después de esas duros de un día bastante complicado sobre todo el domingo ya han visto las inundaciones que ha habido por diferentes puntos de Granada las temperaturas 25 de máxima 13 de mínima como les digo sol aunque algunos intervalos nubosos en las horas centrales del día preparándose ya para el miércoles que parece ser que vuelven nuevamente las lluvias también fenómenos costeros a aviso por alerta amarilla por esos fenómenos costeros y olas Modesto que pueden llegar hasta los 3 metros de altura por lo tanto mañana tranquilidad aparente y a partir de mañana nuevamente se complica el tiempo y vuelven las lluvias no se vayan Modesto porque vamos a empezar ya estoy nerviosito perdido y perdido voy a acabar o sea que no se vayan estamos en Guadix en la plaza histórica de la histórica Guadix para celebrar una fiesta extraordinaria enseguida estamos ahí vamos a Córdoba el hoy que se escucha por ahí hoy pues si hay una frase que se haya escuchado durante toda la mañana en la boca de los cordobeses es lo bien que hemos dormido y es que hemos disfrutado esta noche de una pequeña brisa fresca que ha entrado por todas las ventanas de los hogares de Córdoba y no ha dejado disfrutar de una noche fresquita después de todo el calor que hemos pasado durante todo el verano la situación va a seguir repitiéndose durante toda la semana y es que mañana vamos a tener una máxima que no va a superar los 30 grados y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 16 tampoco se esperan precipitaciones y de esta forma los pueblos que se han visto afectados por las fuertes lluvias de todo este fin de semana se van a poder ir recuperando poquito a poco compañeros Gracias Eloy en Sevilla tiempo para mañana Teresa Núñez Bueno pues en Sevilla también vamos a poder disfrutar al igual que nos contaba nuestro compañero Eloy en Córdoba de una noche un poquito más fresquita podemos dejar la ventana abierta y disfrutar de la noche plácidamente además te cuento que Sevilla es una de las pocas provincias andaluzas que se va a librar durante el día de hoy y también de mañana de esos avisos amarillos por lluvias que no se libran otras provincias a pesar de la tromba de agua caída en Sevilla durante este fin de semana hoy y mañana no va a llover aunque sí te digo que no se descartan chubascos ocasionales en algunas zonas sobre todo de la sierra norte de Sevilla por lo demás vamos a tener cielos despejados o poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y como te digo con un descenso generalizado de las temperaturas máximas que se van a mantener en los 29 grados y mínimas que van a estar más o menos en los 17 atentos a lo que nos cuenta Teresa dentro de un poquito porque esto le interesa a abuelos a padres y a hijos todos dependemos de lo que va a ocurrir en las próximas horas enseguida verán de qué va todo esto pero es información de servicio público para todos vamos a vuelva Lorena tiempo para mañana aquí también ha sido un fin de semana de lluvias en distintos puntos de la provincia pero hoy ya ves cielos prácticamente despejados y vientos vientos del norte que van a soplar con más fuerza a esta hora de la tarde mañana va a ser una jornada muy parecida a la de hoy eso sí la diferencia es ese descenso de los termómetros que vamos a notar sobre todo en las mínimas lo cual está muy bien porque por fin vamos a disfrutar de noches algo más frescas así que para mañana máximas de 30 grados y mínimas como te digo que bajan hasta los 16 y devuelva a Jaén María tiempo para mañana buenas tardes Modesto anunciábamos el viernes que íbamos a tener un fin de semana pasado por agua en la provincia de Jaén y así ha sido porque ha llovido con bastante intensidad en muchos puntos de la provincia arrancamos una semana un poquito más tranquila aunque con los cielos un poco nubosos o nubosidad de evolución diurna y posibilidad de algún chubasco aislado lo que sí es de destacar es el descenso en las temperaturas porque las máximas se van a quedar en 26 grados y las mínimas van a rozar atención los 16 así que Modesto yo no sé si tú eres friolero o no pero si lo eres estoy ya sacando la sabanita de franela yo soy un poco friolero pero te tengo que decir que mi corazón está un poco cálido hoy está un poquito emocionado porque Doña María nos va a dejar durante un tiempo porque ella quiere y aprovecho la ocasión para transmitirle la felicitación de parte de todo el equipo y para rogarle que vuelva pronto pero muy pronto que no nos que no nos deje muy apartados de su corazón ¿de acuerdo? un besito fuerte continuamos pues el arte que tenemos y la gracia que tenemos y la calidad que tenemos aquí en el mercado de San Francisco una de dos o si llevo usted el cangrejo llevo yo el micrófono porque usted dice que está justo ahí en Canal Sur agua queso y jamanga todo lo que llevamos es bueno mira la mejor habicholilla el mejor melocotón además puede encontrar lo que quiera y ya te digo unos profesionales que no lo va a encontrar en ningún sitio y la esencia de este mercado la veremos hoy en Andalucía Directo muy bien que bien habla jo mío Andalucía Directo con los mercados andaluces de la mano de Arcúa de la Asociación de Profesionales Cocineros de Nuestra Tierra ahora pendientes del inicio de una de las fiestas más singulares no solo de Andalucía sino de todo el mundo el viernes pasado estuvimos en Baza hoy estamos en Guadix porque el Cascamorras está a punto de llegar Fran pues aquí me vemos de esto me están poniendo ya pringando estamos como bien dices esperando a que llegue el Cascamorras 529 ediciones ahí en nada y nosotros hoy vamos a estar muy pendientes porque como te digo Modesto está a punto a punto de llegar el Cascamorras como bien decías esa continuidad el viernes en Baza ahora aquí en Guadix y la tradición marca que hay que mancharse que hay que ponernos perdidos de cisne en este caso color marrón y bueno hay que hacer para todo propio y de aquí no vamos a salir limpios para dar el Cascamorras bueno pues aquí seguimos Modesto no se vayan que vienen seguido al Cascamorra ocurre unas horas de la vuelta al cole atentos a estos consejos mañana es la vuelta al cole los padres los maestros los alumnos vuelta al cole que para muchos es sinónimo de peligro de atropello por lo tanto es muy importante que nos desplacemos al coche nos desplacemos al colegio si podemos a pie porque vamos a evitar riesgos y vamos a evitar también los clásicos embotellamientos que se producen en los colegios pero como podemos disfrutar de ellas vayamos en coche a pie en autobús o en moto las claves las tiene 112 Emergencia y se las van a contar todas ahora aquí en Andalucía Directo pero antes vamos de mercados saben ustedes que hemos iniciado una cuenta atrás de visitas a nuestros mercados que terminará a final de octubre en Cádiz y lo hacemos de la mano de la Asociación Arcúa de Profesionales Cocineros de Andalucía con ellos hemos elegido pues aproximadamente 24 mercados de toda nuestra comunidad vamos a estar en todos y cada uno de ellos recordando la importancia que tiene el consumo personalizado el consumo de cercanía el consumo de tradición el consumo que genera empleo el consumo como este que hemos visto hoy en el mercado de San Francisco en Jaén que el próximo año cumple 150 años y en cuyos puestos han jugado los niños actuales placeros entonces niños ahora placeros porque algunos puestos han sido ya trabajados ya hasta por 5 generaciones de una misma familia nos acercamos a conocerlos a disfrutarlos y a recomendarlos que pasará que misterios habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce el arte que tenemos y la gracia que tenemos y la calidad que tenemos aquí en el mercado de San Francisco una de dos o si te gusta el cangrejón llevo yo micrófono porque este te dice que está a gusto ahí en Canal Sur ¿Qué historia tiene Verónica este mercado de San Francisco de Jaén? Bueno el año que viene hacemos el 150 aniversario y la verdad es que podemos llamarlo por así decir como la empresa familia más grande que hay yo creo que en España porque todos se han criado aquí remanecen de generaciones anteriores y los puestos como que la experiencia de padre a hijo se ha ido heredando yo estuve un tiempo también en la carnicería hasta que se jubiló mi padre pero a mí me gustaba más el tema de la gastronomía ¿Cómo se puede tener la fruta tan bien colocada? Esos los años de experiencia en el trabajo ¿Le llama a la gente la atención? Claro, mucho muchísimo mucho, mucho ¿Mucha prisa o qué? Bueno, me chivo una poquita ¿Qué ha comprado? No, pues vengo a comprar ¿Y tiene algún puesto de confianza? Todos, casi todos Yo tengo mi puesto de pescado mi puesto de carne mi puesto de embutido mi puesto de verdura La vida de un mercado pues es bastante particular nada que ver con una grande superficie creo que vamos creo no afirmo que el trato con el público es bastante más personal más familiar Bueno, esto que son ya las nuevas generaciones Sí, sí, bueno nuevas generaciones y que nos falten Así ¿Enseñándolas? Hay que enseñarlos desde pequeños Agua ¿Qué sí? Queso y jamón Andá, qué rico, ¿no? Sí Lo de venir a comprar pescado con las gafas de sol puestas es de los destellos que le da la frescura, ¿no? No, es que tengo los jamás ¿Quién es el último? Yo, yo soy el último ¿Y por qué hay tanta gente aquí en este puesto que tiene de especial? Bueno, porque tienen buen buenos artículos yo llevo ya comprando un montón de años jamón de ese de la Sierra de Jabú que se lo traen especial a Manolo y además es buenísimo y está a buen precio también y todos los artículos que tienen son de calidad Y esta bolsa tiene 62 años aproximadamente y es de bolsa de papel con una asa reforzada muy buena lo puede comprobar con los teléfonos que como verás es 1349 y 2555 no es ni 23 ni 953 había que llamar una centralita para que te conectaran con el número al que quisieras llamar Pedro, este me han dicho que es el cordero que quita el pecado del mundo Este es el mejor cordero que hay aquí en Andalucía crea nuestras sierras directamente quitadas de sus madres criadas con sus madres de manera natural Todo lo que llevamos es bueno Porque aquí hay calidad ¿no? En este mercado hay calidad y luego la dueña que es una eminencia pues ya está El mercado lo mejor que tiene son los profesionales que hay aquí Aquí no vas a encontrar en ningún centro comercial en ningún sitio tanto profesionales con tanta experiencia como aquí Aquí el que más casi todos tienen tres o cuatro generaciones Por eso al tener tanta experiencia pues saber atender al cliente y a encontrar el mejor producto El mejor producto en el mercado de Jaén por supuesto por supuestísimo Eso no tiene nada que ver lo que dicen los clientes Mira, lo mejor habéis dicho Lilla el mejor melocotón Además puede encontrar lo que quieras Este mercado lo garantizo que vengáis ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran Fiesta, fiesta Y hablando de fiesta vean esta otra fiesta ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué desesperará? ¿Qué hace para Santana con Cristina Zumaquero y María Hernández? ¡Bailante! Las he dos pillado en plena fiesta en Moclinejo en la Axarquía donde nos dieron el premio Andalucía Moscatel y estamos orgullosísimos de que nos hayan distinguido ni más ni menos que por cercanía y por comunicación que eso es lo que a nosotros nos gusta resaltar siempre Ana Rucián estuvo ahí en el escenario también recibiendo el premio y lo pasó de lo lindo Ana, cuéntanos vaya fiesta, ¿no? Bueno, una fiesta por todos los altos modestos la verdad es que pudimos compartir el día con los vecinos de Moclinejo también con vecinos de sus pedanías como el Valdés y lo que venimos es así con el corazón así de grande de compartir tantísimo cariño como nos quiere la gente de verdad y es que en días como esos es cuando uno se da cuenta porque normalmente los reporteros vamos así como con mucha prisa los equipos siempre vamos grabando con prisa para volver enviar a tiempo pero no en días como el de ayer nos da tiempo a pararnos a hablar y a que la gente sobre todo nos cuente pues eso cómo sienten el programa cómo lo sienten de cerca y cómo les gusta salir a ellos en nuestro programa en Andalucía Directo bueno pues pudimos compartir con compañeras que también nos vemos muy poquito ¿verdad? ese día y sobre todo lo que tú decías recoger ese premio Moscatel de Andalucía a la excelencia en comunicación por la difusión de esa tradicional manera que tienen esta gente de Moclinejo de recoger la uva además a finales de julio si no recuerdo mal estuvimos allí viendo cómo se realiza en esos terrenos tan escarpados la recolección de una de las uvas más tempranas de Europa la Moscatel de Alejandría que con ella se realizan unos vinos que no tienen nada que envidiar a ningún tipo de vino del mundo prácticamente pues muchísimas gracias a Málaga a la Axarquía a Moclinejo por acordarse de nosotros porque estos premios son los que a nosotros nos llenan las pilas nos llegan el corazón en fin que nos emocionamos muchísimo qué pena no haber estado yo ahí la próxima yo me cojo la revancha Ana anda que no bueno que preguntaron mucho por ti preguntaron por ti pero bueno recogimos todos los besitos un beso para todos esto es parte de lo que dijimos en el escenario Andalucía Directo es lo que es es un programa sin colorante sin conservante es un programa eminentemente andaluz nació con la intención con el cometido de vertebrar Andalucía de hacer territorio de poner a nuestros pueblos y ciudades en el mapa lo importante es que he venido acompañada por los que hacen posible cada día este programa que son los reporteros y reporteras los que están en la calle los que recorren kilómetros y kilómetros en carretera para contar lo que ocurre en Andalucía lo único que me queda decir además de agradecer por supuesto de nuevo y darle enhorabuena a los premiados que Moclinejo estará siempre en nuestro corazón y vendremos aunque sea una vez al año para contarlo aquí en Andalucía Directo Muchísimas gracias Málaga bueno seguimos en nuestro programa contando cosas pegados a la calle estamos a esta hora de la tarde en Sanlúcar de Barrameda donde se ha vivido pues un momento emotivo que muchos calificarían de milagro su hijo se ahogaba de no ser por la intervención de todos de unos ángeles de la guarda Marina cuéntanos pues esta moneda esta moneda de 20 céntimos es la que le dio ese gran susto a estos padres que tenemos aquí del pequeño Tiago que no llega ni a los dos años todavía modesto que lo pasamos bastante mal el otro día les un poquito un poquito mal la verdad y gracias a quien no pasó nada a María José y a María Carmen que son los ángeles de la guarda de mi niña ellas son ellas son las heroínas que salvaron la vida del pequeño Tiago que os voy a contar por qué porque sanitarias no sois no yo soy ama de casa y tú eres su hermana esteticista ama de casa os voy a contar luego por qué cómo salvaron la vida del pequeño Tiago que su madre todavía está en shock ni nos acordamos hemos borrado ese momento si lo he borrado totalmente ahora lo que estamos disfrutando de Tiago os luego os cuento cómo le salvaron la vida estas dos ángeles de la guarda enseguida estamos en Sanlúcar de Barrameda para contar lo que ha pasado ahí y en Málaga Ana Rucián con una conmovedora historia cuéntanos una historia que me ha sobrecogido de Modesto fíjense en esta cara David tiene solo 20 años vecino de Cártama hace tan solo una semana entrenaba en esta pista de atletismo y de repente sufre una muerte súbita pero bueno lo vemos aquí hoy vivito y coleando y hoy él y su familia quieren dar las gracias a mucha gente pero sobre todo a algunos de estos rostros que veis por aquí si te parece Modesto en un ratito os contamos todos los detalles en Andalucía Directo enseguida estamos en Málaga y en Sanlúcar para ver cómo se han salvado vidas en las calles de Andalucía en las últimas horas gracias a estos andaluces solidarios y enseguida vamos también a este punto de Andalucía donde el susto el susto fue tremendo lo vean por todos los sitios como Cualterratero y aunque estábamos muy lejos pero llegaron todo pasó el sábado en este punto afortunadamente no hay importantes daños personales les contamos todos los detalles dentro de unos minutos como siempre aquí en Andalucía Directo volvemos inmediatamente hoy conocemos la fiesta de la vendimia bueno enseguida estamos en Málaga y en Sanlúcar para hablarles de esos milagros que se han obrado en estas localidades andaluzas hablamos también del inicio de la vuelta al cole del inicio de la actividad escolar de unos consejos fundamentales que habrá que seguir para cuidar de la seguridad de nuestros hijos estaremos en Guadix con el Cascamorras en directo pero antes vamos a Algaida Sanlúcar de Barrameda a Cádiz donde hoy hemos estado con los agricultores que viven pues una actividad frenética porque están en plena recogida de una de las patatas mejores del mundo a mí me gusta decir siempre las papas las papas de Sanlúcar hay pocas papas como estas señores hoy le presentamos la mejor patata del mundo terminamos la campaña Fernando ya este año culminando tú recogiste el relevo de tu padre sí, sí aquí vamos de generación en generación y le damos trabajo a mucha gente porque ¿cuántos trabajáis aquí? he tenido casi toda la campaña osos jornaleros y unimos todos los agricultores de la zona y aquí se dan bastantes jornales mucho hay mucha producción ¿no? porque ¿cuántas patatas se sacan por hectárea? la verdad que este año yo creo que que ha batido el resto hay muchos agricultores que han sacado más de 100.000 kilos de hectárea 10.000 kilos de patatas por hectárea este año ha hecho una producción muy buena ¿cuántos años llevamos trabajando en el campo? muy barato toda la vida ¿del Sahara aquí a Galgaida, San Lucas? lleva quizás 10 años trabajando aquí en el campo ¿qué supone este trabajo en el campo para ti? pues eso una nueva vida una oportunidad más para trabajar y ya está que dure y que dure esta patata no es como cualquiera que va que va aquí defendemos la arena hasta la muerte porque esto no es tierra esto es arena arena de playa totalmente la hace más sabrosa más jugosa y la piel más bonita más lisa es la peculiaridad de la arena fina de la fauna esta que tenemos aquí ¿y de aquí a la cooperativa? digo ya para poner a la sombrita ya hacemos el calor y hay que poner a la sombrita ya la verdad que este año estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado la campaña han sido buenas producciones no ha habido muchos problemas y la verdad que el precio luego pues está respondiendo ¿qué cantidad de patatas hemos podido sacar este año? bueno nosotros concretamente hacemos en torno a 200 hectáreas de patatas aproximadamente y teniendo en cuenta los rendimientos medios que tenemos nosotros en la zona entre 15 y 20 millones de kilos podemos llegar a hacer ¿tenemos trabajo aquí para alrededor de cuántas personas solo en la cooperativa sin contar el campo? generalmente es un cultivo que en épocas puntuales suele generar bastantes puestos de trabajo porque es un cultivo que es tradicional de la zona y nos genera muchos jornales tanto en el campo como aquí dentro de la propia empresa ¿durante muchos meses? sí la campaña de la patata dura muchos meses para nosotros y nos sirve para enganchar con otros cultivos aquí las clasificamos por tamaño las chiquititas van a ir aquí van las más buenas citas ¿qué cantidad de patatas llevamos ya este año? un montón la verdad que estamos casi todo el año entero aquí trabajando descansamos un poco que sigan muchos más digo que sigan muchos más ya llevo por unos 7 años trabajando una salida muy importante pues sí la verdad es que sí para la colonia el trabajo de nosotros la agricultura y esto la verdad es que sí Rocío que cantidad de platos podemos hacer con la patata que tenemos aquí tan buena increíble muchísimo como por ejemplo este que es este papá con soco aceite virgen extra ajo y cebollita cuando está refritito le echamos la ñora cesa tu pan frito que ya lo tenemos frito le de consistencia le echamos un pelín de pimentón pimentón le echamos tu sorreoncito de vino lo trituramos o le echamos una cazuela le añadimos los socos o de aquí también claro claro aquí es nuestro muelle de bonanza estaba blanquito se le añade a la patata ¿cuántos años haciendo plato con papas aquí de San Lucas? desde el año 60 ¿y cuántas cosas podemos hacer con estas papas? de todo las papas aquí eran protagonistas y la papa de San Lucas es la mejor que hay ¿y a disfrutar de la papa de San Lucas? por supuesto venga vamos por ella buenísima ¿cuándo te ha vivido? en San Lucas donde ocurren muchas cosas buenas que compartimos siempre en Andalucía directo y en directo estamos en San Lucas de Barrameda con Marina que está feliz y radiante primero porque ella lo es personalmente hablando pero segundo porque se ha comido la buena papa de la Algaida y ahora nos va a contar algo maravilloso ¿verdad Marina? es que esta tierra no da más que cosas y personas buenas porque es que de verdad lo que ha pasado aquí es digno de admirar y de recordar lo vais a recordar vosotros son Alesi y Toñi los padres de Tiago que les dio un sustito con una monedita como esta hace poco de 20 céntimos ¿qué es lo que pasó? Alesi cuéntame vosotros ibais en el coche pues mira veníamos del coche y de momento estábamos aquí parados y escucho a mi novia decir el niño no respira el niño se ahoga el niño se ahoga cuando miro para el lado veo al niño azul yo lo cogí en un puñado no sé cómo lo cogí en un puñado salí del coche porque yo iba detrás iba mi padre con mi madre alante y me puse aquí en medio de la carretera ¿para ti el tráfico? yo para el tráfico a mí me daba igual todo en ese momento para el tráfico me puse en medio de la carretera ¿y de pronto quién apareció? pues aquí María José Maricarme que para mí son las hadas madrinas de mi niño los ángeles de la guarda y ya me ayudaron nos pusimos ya me llevaron hasta la acera ellas Modesto estaban en el coche también vosotras ibais en el coche por el otro carril y los visteis y dijisteis vamos a parar sí paramos salimos del coche lo dejamos en medio y ya atendimos al niño porque él estaba muy nervioso ella también los pusimos boca abajo y salió la moneda pero fíjate lo curioso Modesto porque Alexis es sanitario lo que pasa es que cuando te toca tu niño tú ya ni te acuerdas de lo que aprendiste y en cambio ellas son mamá de casa esteticien pero a ti que te pasó que mi hijo de pequeño se ahogó con un trocito de jamón yo llame a una vecina porque me pasó igual que él me quedé ciega y se me quedaría en la mente o no sé se te quedó en la memoria como tú salvaste a tu niño y ahora ha salgado a otro bueno a mi niño lo salvó una vecina que todavía la paró y claro no sé si yo creo que fue fríamente no pensé y salí del coche y salimos lo que hicieron es lo que suelen recomendar poner al niño porque es pequeñito boca abajo así ha recostado boca abajo y le dices y en la espalda con cuidado efectivamente y ya sonó la moneda cuando sonó la moneda es el sonido más bonito que pudimos escuchar esa tarde porque es que ni siquiera sabía lo que había tragado que va que va el niño tenía un tren que se lo había comprado mi padre ahí en la plaza y estaba jugando con él y de momento claro no tenía piezas pequeñas no vimos que tuviera piezas pequeñas y cuando ya vimos caer la moneda fue cuando nos quedamos y el cielo claro yo para mí el sonido de esa moneda caer es la que no se me va a olvidar la vida porque se ve que es travieso que no para se lo tiene que llevar a la madre pero bendito sea madre mía ese llanto que tiene ahora porque además lo bonito fue también que bueno ellas ayudaron a tu niño y seguiste y vosotros fuiste con el coche ellas se fueron con el suyo y al día siguiente no fue que claro los coches tuvimos que parar los coches en medio de la carretera la gente no sabía lo que pasaba pues la gente pitaba ellas tuvieron que quitarse corriendo no me dio tiempo a agradecerle porque ni mi novia ni yo estábamos en condiciones porque estábamos muy nerviosos los dos no les pudimos agradecer darle las gracias ni nada y al siguiente dijiste voy a coger el facebook y voy a poner una publicación de agradecimiento que bueno y así fue pues que en cuestión de horas había compartido ya no cientos sino casi mil doscientas mil trescientas veces lo compartió una amiga una amiga mía lo compartió lo vi por la mañana le vi la cara a ese niño que cambió totalmente de un día a otro y la verdad que me dio mucha alegría verlo no me tiene que agradecer ni a mi ni a mi hermana nada de verdad que yo no me siento que de verdad que no que yo creo que se lo hace cualquiera y que no estoy muy orgullosa pero que no me siento yo como pero ese agradecimiento que daba toda la vida ¿verdad? vale si ya familia digo desde luego pues estas son las cosas bonitas que pasan aquí en esta bonita tierra pues me alegro muchísimo un abrazo para todos por ahí que se repita que nos cuenten muchas noticias de estas que nos hacen falta y fíjense lo que pasa en Málaga de Sanlúcar a Málaga para contar algo también extraordinario Ana Rufián buenas tardes y si que lo son ¿verdad? y tan buenas sobre todo desde aquella tarde del 12 de agosto cuando David entrenando en esta pista de atletismo de Cártama cayó fulminado con un infarto una muerte súbita y no tuvo un ángel de la guardia tuvo cinco tuvo a Francisco tuvo a Javier tuvo a Daniel tuvo a Marta y tuvo a Cristina hoy esta familia quiere agradecer que gracias a la intervención a la rápida intervención de ellos pues hoy podemos ver a David aquí tal y como lo estamos viendo con solo 20 años deportista estudiante cae de repente a la pista y que es lo que hacéis Marta Cristina pues lo vimos decaer y dijimos que está respirando súper mal no sabíamos lo que le pasaba hasta que dejó de respirar y empezamos a asistirle y a hacerle la RCP hasta que llegaron la policía la ambulancia y dijimos este niño tiene que salir que como no salga después del trabajo que llevamos hecho durante estos años muchos minutos ¿no? de RCP fue un tiempo bastante largo y vamos fueron como unos 10-15 minutos incluso un poco más que vamos se nos hizo bastante largo eternos menos mal que ellas están estudiando opositando para policía y conocían de esas maniobras ¿verdad? sí pero porque somos también socorristas y ya aparte tenemos un poquillo de trabajo ya realizado qué importante ¿verdad? qué importante conocer esas maniobras que salvan vidas rápidamente llegaron Daniel y Francisco también estaba Javier ¿qué situación os encontráis? bueno nos encontramos a este chico en posición de cubito supino boca arriba y bueno una vez que lo tocamos parecía que respiraba se pone de forma lateral en posición de seguridad porque parece ser que respiraba pero nos hizo dos ronquidos expiró dos veces y se quedó totalmente a todos los efectos muerto una muerte súbita sí por fortuna traíais ya en la mano preparado un desfibrilador sí parece no sé estábamos un poquito no sé se nos vino a la cabeza un poco lo cogimos desde el maletero desde que nos dieron el aviso y lo traíamos en la mano y viendo la situación pues optamos por ponérselo y empezar a continuar con los compañeros que estaban ya con RCP y le estaban haciendo los primeros auxilios hasta que el desfibrilador aconsejó dar una descarga y ahí volvió a la vida pues sí parece que sí que según nos informaron los médicos sanitarios tanto los médicos de avanzada como luego los compañeros del 061 parece que eso fue lo que le dio nuevamente la vida y ajeno a eso sus padres vente por aquí la mamá que está muy emocionada cuando a ti te cuentan lo que le ha ocurrido a tu hijo David imagínate nos pusimos inmediatamente en carretera para ir a verlo nos fuimos directamente para el clínico porque la patrulla de policía local ya Daniel nos aconsejó nos fuésemos para el clínico directamente y allí lo esperamos llegó pues inconsciente inconsciente estuvo cuatro días en UCI en total estuvo nueve días en UCI y bueno en planta ya entre UCI y planta veinticuatro días en el hospital queremos pero está aquí está aquí y él estudia qué es lo que tú estabas estudiando ingeniería electrónica ingeniería electrónica que me ha dicho que este año se lo va a tomar un poco con calma un poco con calma porque si no hay que recuperar ese corazón la mamá quería de alguna manera agradecer 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 a estos ángeles que le han salvado la vida y muchísimas gracias que no tengo palabras muchas gracias es que esto es algo que no se va a olvidar en la vida verdad David que quiere decir algo no se olvida agradecer que quede patente el agradecimiento a toda esta gente Javi Emilio que no está aquí no ha podido estar Cristina y Marta las dos campeonas que se tiraron hacia él a hacerle la renovación y no se lo pensaron dos veces y bueno gracias a todo policía local que vino con el desfilador como ya has comentado y gracias a todo esto pues ¿cómo era la enfermedad que a él le han diagnosticado? se llama bueno la muerte cívica es una arritmia ventricular maligna bueno solo el 5% de casos sobreviven y aquí en Andalucía estamos contando hoy que gracias a estos corazones a estos ángeles de la guarda el de David sigue latiendo un abrazo para todos un abrazo hombre por favor nos encanta conocer a andaluces que nos meten el corazón en un puño son directos al corazón muchísimas felicidades a todos claro que sí y miren lo que ha ocurrido en Pegalajar en Jaén vaya sustazo miren en medio de la procesión en la procesión de la Virgen de la Cabeza ocurrió esto que están viendo los fuegos artificiales se prendieron junto a la multitud cerca de unas decenas de personas resultaron heridas leves con quemaduras hemos estado allí la procesión de la Virgen de la Cabeza en Pegalajar se estaba celebrando con normalidad hasta que de repente pasó esto y no sé nos quedamos un poco parados porque eso no nos lo esperábamos era una cosa que nadie preveía tampoco después pues yo que sé fue más el miedo de no saber qué pasa pues porque la gente gritaba los niños lloraban oíamos cohetes otras veces se han hecho ahí ruedas de fuego pues la gente no sabía qué pasaba es que realmente no sabíamos lo que pasaba fue muy corto y no sé hubo gente que tiene pequeñas quemaduras yo creo que no ha sido que podía haber sido peor porque la gente podía haber tropezado había mucha gente mayor prendieron una traca una rueda lo que fuera y que de golpe aquello por lo visto se cayó se cayó donde estaba y por el suelo las tracas yendo para allá y para acá o ruedas o lo que fuera la gente corriendo para allá y para acá ya la gente ladeándose y muchos según dice mi mujer se quemaron varias personas se quemaron Ismael estabas allí y tú tienes alguna herida todavía en el cuerpo enseñanos por dónde te dieron los petardos el primer cohete que vino pues vino aquí a la pierna y aquí por debajo del culete también tengo dos heridas y ya pues claro iban yo qué sé estaban en la pared venían otra vez hacia nosotros volvían a dar y volvían y entonces eso era un desloque por todos sitios las chíparas la espalda también como heridillas chiquitinas pero bueno que yo estoy bien son heridas muy leves muy leves a mí solamente fue la camiseta unas camaduras tres o cuatro bujaros en la camiseta solamente ¿no llegó a afectarle a la piel? no, no, no solo la ropa la camiseta que era una camiseta de propaganda y la tiré y ya está ¿y cómo fue? pues nada estábamos ahí salieron por todos sitios como con el terratero y aunque estábamos muy lejos pero llegaron tú estabas dentro de la banda de música ¿cómo viviste ese momento? pues no sé nosotros íbamos a esa altura tocando con la banda de música y de golpe empezaron a salir fogos artificiales pero bueno realmente nosotros queríamos porque estaba dentro de la normalidad pero de golpe empezó toda la gente a irse corriendo porque se ve que empezaron a salir bien pero luego se volcó una caja que había no sé qué empezaron a salir pues hacia abajo hacia los pies de las personas entonces se lió una muy gorda porque salieron todos al final no había herido ni nada grave pero que salieron todos corriendo por eso entonces ya la banda de música paró no se sabía si se iba a continuar en fin el presidente del grupo parroquial Virgen de la Cabeza nos dice lo siguiente echamos unos cohetes y la verdad que no nos lo explicamos cómo va a poder se sale eso por lo visto hemos preguntado y llamados por lo visto eso explotó uno y se volcó la caja esta no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir y la verdad que tocado un poco si le echamos la junta directiva podría ser que esa caja viniese a lo mejor defectuosa puede ser porque nosotros la hemos preguntado y se ha hecho que estaba con esta y no sé cientos mil niños de Andalucía vuelvan al cole al segundo ciclo de infantil primaria y educación especial se van a llenar las aulas a partir de mañana por la mañana y como estamos hablando de cuestiones de seguridad tomen nota de lo que viene a continuación mañana es la vuelta al cole los padres los maestros los alumnos vuelta al cole que para muchos es sinónimo de atasco peligro de atropello mañana comienzan las clases en este centro de Sevilla nos acercamos y hablamos con Álvaro el director qué problemas se esperan el primer día de curso aquí el primer día lo que suele pasar no solo el primer día sino el resto de día en la avenida que tenemos delante todos los padres y la maestra entonces están un poco nerviosos entonces corren mucho aquí se meten por dentro de los coches entonces muchas veces no los vemos sobre todo tener controlado a los niños más pequeñitos para que estén al lado de los adultos pero cómo podemos disfrutar de ella de forma segura y sin incidentes estamos con José Antonio Sola portavoz de 112 Emergencias Andalucía qué tipo de llamadas esperan mañana primer día de clase efectivamente mañana miles de escolares vuelven a clase y vamos a recibir muchos avisos sobre todo por incidencias de tráfico y accidentes de circulación todos los niños como nosotros cuando hemos ido aprendemos por imitación luego es muy importante que nuestra conducta al acompañarlos al colegio siempre sea responsable y respete las normas de tráfico mañana vuelta al cole para tu hijo ¿de cuántos años? de nueve años ¿y cómo está él? pues está un pelín nervioso además de que empieza el cole también por el ajetreo porque yo voy al cole andando y el tráfico y lo que se crea siempre en la puerta hay siempre muchísimo tráfico yo voy andando con él y tengo miedo a eso cualquier atropello cualquier golpe que le den cualquier cosa de esas si nos desplazamos con el niño desde nuestra casa es importante que lo llevemos siempre por la acera no por la calzada y alejados del bordillo para evitar caídas que puedan provocar atropellos posteriores los garajes hay una visibilidad reducida cuando vamos a salir de ellos con el coche montado y los niños tienen una estructura muy reducida luego hay ángulos muertos que pueden provocar accidentes ¿cómo vais al cole? ¿en coche? ¿en autobús? en coche vamos en coche ¿y con qué os encontráis? ¿qué esperas de cara a mañana? pues nada la cola de coche que vamos con mucha prisa que vamos todo el mundo a trabajar que llegamos al instituto a las 8 todo el mundo queremos aparcar la misma puerta y nada eso es lo único que me encuentro por lo tanto es muy importante que nos desplacemos al coche nos desplacemos al colegio si podemos a pie porque vamos a evitar riesgos y vamos a evitar también los clásicos embotellamientos que se producen en los colegios aparcamientos en doble fila masivos eso genera un problema y recibimos muchos avisos también porque se producen accidentes sobre todo cuando los coches maniobran a la salida o a la entrada del colegio en los desplazamientos en moto al igual que en bicicleta no debemos olvidar nunca el casco y que solo los mayores de 7 años podrán ser trasladados en este tipo de transporte y si vamos al cole en autobús ¿qué recomendaciones hay? en autobús también hay muchos centros escolares que ofrecen ese servicio lo primero que tenemos que hacer como padres es asegurarnos de que el autobús cumple toda la normativa vigente que está señalizada tanto adelante como detrás especialmente son aconsejables aquellos que van con monitores dentro porque van a velar por el bienestar de nuestros pequeños van a evitar que los niños se levanten se van a asegurar que todos tengan el cinturón puesto y sobre todo van a evitar que mantengan conversaciones o distraigan al conductor estupendo pues muchísimas gracias gracias a vosotros por difundir prevención seguridad y prevención de cara a la vuelta al cole nos interesa la seguridad de nuestros hijos de nuestros nietos y nos interesa también la cartera la de Ubrique estamos en una papelería de Sevilla donde se agolpan los padres las familias para hacer las últimas compras de cara a mañana Teresa sí Modesto porque aunque agosto ya ha pasado las papelerías están ahora haciendo su particular agosto ¿por qué? porque la vuelta al cole está a punto de empezar mañana y están como tú dices ultimando las compras vamos a preguntar y nos interesa mucho cuánto más o menos se gasta un alumno de primaria y de secundaria aproximadamente en la vuelta al cole para eso tenemos la calculadora por ejemplo tu hijo ¿en qué curso entra? en quinto ¿en quinto? ¿y cuánto dinero te vas a gastar aproximadamente? unos 45 euros ¿45 euros solamente en materiales corales? materiales cuéntame ¿qué es lo que piden desde el cole? mira piden cuatro cuadernos de cuadrícula folio dos cuadernos de raya bueno ahí hay un gran listado 42 euros te acabas de gastar ahora mismo en todo en todo importante porque los libros de texto no se pagan está el cheque libro con el que poco a poco año tras año los niños van heredando los libros unos a otros aquí tenemos a una señora que es abuela no madre su hija se va a gastar ¿cuánto me ha dicho? 42 ¿cuánto se gastaba en su tiempo en el material escolar para ella? más o menos 1000 pesetas en cada uno o sea un poquito menos ¿no? sí bastante menos bastante menos y usted compraba los libros de texto que ella no los compra sí como han cambiado los tiempos ¿no? bastante pero claro es que las necesidades cada vez son más y más ¿no es así? por ejemplo ¿qué le va a comprar usted a su hija? Cristina ¿qué le va a comprar? Cristina ¿qué quieres tú? una mochila de Santoro una mochila de Santoro que vale nada más y nada menos anda 52 euros ¿se la va a comprar padre? se la tenemos que comprar 52 euros entonces va subiendo más o menos ¿no? va subiendo la media ¿cuánto te vas a gastar tú? pues entre uniformidad de material escolar unos 150 euros ¿eso sin uniforme? no con uniformidad con uniforme bueno Tere bueno pues va subiendo vamos a hablar nos vamos bueno pues si nos vamos simplemente de enseñarte te enseño aquí sobre todo cuáles son los materiales que normalmente se llevan los alumnos al cole aquí los tienen la témpera los bolis la libreta aquellas gomas de milán mírala ahí está ahí está ahí está la goma de milán bueno mañana hablaremos también de la seguridad en las mochilas esa goma de milán esa goma de milán vamos a Granada Guadix ha llegado el Cascamorras a la histórica plaza de Guadix ahí lo tenemos el viernes en Baza sufrió lo suyo y ya de vuelta a casa llega uno de los grandes momentos atentos esto no puede soltar en la vuelta del Cascamorras Fran ¿dónde estás metido? momento importantísimo como manda la tradición modesto hay que mancharse la cara con nata vamos a intentar acercarnos al Cascamorras que lo tenemos por aquí muy cerca a ver lo tenemos por aquí Cascamorras Cascamorras lo tenemos por aquí que le están limpiando la cara molesto muchísima gente Cascamorras que tal como va la cosa bien 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 dice el pobre disfrutando disfrutando con la gente de mi pueblo encantado encantado de estar aquí enhorabuena y a seguir disfrutando muchas gracias a vosotros eso pues ahí ves como está el Cascamorras ahora mismo con la cara llena de nata como anda la tradición y disfrutando aquí con el Cascamorras con la cara totalmente llena de nata un orgullo para él como bien nos decía ahora mismo Modesto está muy emocionado porque ser el Cascamorras no es cualquier cosa solamente algunos privilegiados del pueblo pueden conseguir ser el auténtico Cascamorras ahí le están intentando limpiar un poco la cara muchísima gente Modesto pues ha trabajado como verse y nada se zafa se zafa como buenamente puede y con esa porra que va impregnada en vinagre para que todavía pique más y para poder defenderse ahí le está dando la compañera de Andalucía y esto ahí va que esto pica que esto pica que esto pica bueno momento emocionante ahora el Cascamorras paseando por las calles de Guadix justo cuando acaban de darle ese tartazo y ahí sigue el tío de Modesto que no para con una energía increíble se va corriendo otra vez y nada esto es lo que estamos viviendo aquí ahora mismo en directo en Guadix al fondo al fondo del balcón del ayuntamiento que nos da que nos da que nos da ahí continúa Cascamorras corriendo por esta plaza de Guadix Modesto esto es increíble una fiesta a la que cada año asisten más personas y esto es lo que estamos viviendo ahora mismo aquí en directo en Guadix vamos a seguir ahora detrás del Cascamorra estamos ya bueno repletos llenos de de este tisne marrón que nos están poniendo pringados y disfrutando bueno vamos a entrevistar a alguien ¿qué tal? ¿cómo va la tarde? muy bien ¿cómo estás? muy bien ¿no? disfrutando ¿no? cuéntanos un poquito para la gente bueno lo dejamos ahí lo dejamos ahí el Cascamorra se subirá ahora al ayuntamiento y así terminará esta gran fiesta de interés turístico internacional hoy también nos ocupamos de la despedida gran Camilo VI admiradores personalidades de la cultura el arte y la política han recordado al ídolo de la balada romántica fallecido en la madrugada del sábado al domingo a causa de un fallo renal a los 72 años un cantante y autor único e inimitable entre sus grandes logros interpretar el musical Jesucristo Superestar con precisamente una de sus canciones les decimos hasta mañana descansa en paz el gran Camilo VI listo Señor si me he de morir dime si es porque de ser mejor de lo que fui dime si mi vida con la muerte de cumplir yo quiero ver yo quiero ver mi Dios yo quiero ver yo quiero ver mi Dios quiero saber quiero saber Señor quiero saber quiero saber Señor al morir que voy a conseguir al morir que voy a conseguir quiero saber quiero saber Señor quiero saber quiero saber Señor ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me...